Siga Siga Tus besos son la mejor medicina Que me pare que me cura mis heridas Gracias a ti a la gente que me sube mi cabeza Un plazo de malgracia por tenerte aquí conmigo Que me parezca un salto Deja que me fascina Si hay algo en el cielo no me cura la cuestión Mi vida es tu gran amor De las mi vicias y alegrías Porque te llamo de esos ojos Tus besos son la mejor medicina La alegría es el amor de esta noche que no te cae desde tú, no hay que no sabía nada. La alegría es el amor de esta noche que no te cae desde tú, no hay que no sabía nada. La alegría es el amor de esta noche que no te cae desde tú, no hay que no sabía nada. La alegría es el amor de esta noche que no te cae desde tú, no hay que no sabía nada. ¡Eso! ¡Muchas gracias! La siguiente canción, la siguiente, ahí vamos a cantar.